Prevención y autocuidado en centros acuáticos son indispensables para un verano sin accidente. La natación es uno de los deportes más practicados durante el verano. Lagos, ríos, playas y piscinas representan un gran atractivo familiar para evitar el calor. Las medidas de prevención y autocuidado son indispensables para pasar un verano sin accidentes. No dejar a los niños solos en el agua y revisar las medidas de seguridad del recinto son algunos de los consejos entregados por Carlos Matamala, prevencionista de riesgos de la Corporación de Desarrollo Social. La verdad que el verano a todos nos gusta estar en la piscina, en la playa y en un río. La verdad que hay algunas medidas de seguridad que la gente tiene que conseguir antes de bañarse. Suena bien extraño, pero la verdad que primero para ingresar al agua, al mar, a algún río, primero hay que saber nadar. Eso es fundamental. La verdad que hay gente que se riega un poco, toma algunos riegos que no debería tomar y producto de esa poca experiencia en el nado podemos lamentar algún tipo de accidente. Con los niños pequeños, la verdad que no hay una norma muy clara, pero sí la recomendación como padre, yo creo que un niño hasta 12, 13 años no lo podemos dejar en una piscina solo sin supervisión de un adulto. Independiente de la profundidad de la piscina, yo creo que de 10 a 12 años tienen que estar con una supervisión directa de un adulto. La supervisión la podemos hacer desde fuera del agua, es decir, el niño se mete y yo desde afuera lo estoy mirando. Sí, la verdad que cuando los niños son muy pequeños, hasta 3, 4 años, la verdad que la idea es estar con ellos siempre en la piscina, pero ya van a ser un poco más grandes, ojalá siempre con flotadores en sus brazos, no a la cintura, la verdad que los brazos son más cómodos, uno puede estar de afuera, pero si los niños pequeños hay que estar directamente con ellos en la piscina. ¿A qué edad es recomendable que les empecemos a enseñar a nadar y las precauciones del agua? O sea, la verdad que mientras más pequeños es mejor, la verdad que el agua es muy atrayente a los niños, les llama mucho la atención, así que mientras más rápido los acerquemos al agua, yo creo que la forma de nadar y la práctica para el tema del nado sería más rápido. Un calambre puede hacernos perder el equilibrio y pone en riesgo nuestra vida, por ello es importante hacer un tiempo entre la comida y la natación. Mira, es un tema que está siempre en boda, la verdad que hay una recomendación de hasta dos horas, después de comer para poder entrar al agua, hay un tema de calambre que es un tema cierto y que efectivamente hay que controlarlo. Después del almuerzo una dos horas, también la recomendación es no beber alcohol, o si uno bebe alcohol no bañarse ni en el mar, ni en la piscina, ni en alguna parte donde tengamos agua. El recinto de piscinas debe estar delimitado por rejas, al interior es necesario que cuenten con pasamanos, escaleras de ingreso y filtro con rejilla de seguridad que impida la absorción de una persona. Sí, mira, hay varias normativas, la verdad que hay un tema de rejas, hay un tema que tiene que estar muy identificado a la profundidad de la piscina, uno tiene que saber dónde va a dejar al niño, tiene que tener escaleras de acceso, ojalá en los cuatro costados y en el centro de la piscina, ver siempre dónde está el filtro de limpieza, de pureza del agua, que no sea muy grande, o si es muy grande que tenga una malla, digamos, cierto, una protección, una rejilla para que no tengamos algún problema que un niño pueda pisar y se pueda ir para adentro. En las superficies laterales a las piscinas, a veces los niños corren, ¿deberían ser eso antideslizantes de alguna normativa? Mira, hay la mayor, o sea, la verdad que los contornos de las piscinas son todos antideslizantes, son bastante rugosas las superficies, pero lamentablemente con el agua se produce un sistema de deslizamiento importante, así que la recomendación es no correr, no saltar, no hacer piruetas, cierto, cercano a la piscina. En cuanto al uso de flotadores, enfatizó que es mejor el chaleco o alitas. Mira, la verdad que el de cintura ya no se ocupa mucho, el famoso circular que uno ocupaba antiguamente, la verdad que la recomendación, o el chaleco flotador, o las alitas que le llaman que se colocan los niños en los brazos. Porque, ¿cuál es la ventaja? Siempre queda la cabeza hacia arriba. Es muy difícil que el niño, aunque se dé vuelta o tenga algún tipo de incidente en el agua, siempre va a quedar con la cabeza sobre el agua para poder respirar. No pierda de vista a sus hijos y evite juegos bruscos o conductas temerarias que pueden llevar a un accidente en el agua. Recuerde que la precaución y el autocuidado son vitales en la prevención de accidentes. Recuerde que la precaución y el autocuidado son vitales en la prevención.